El premio a la excelencia recoge los valores del esfuerzo, el compromiso, un sacrificio curso a curso que te vas trabajando. Sigo formándome ya que tengo este año un quinto curso para terminar la segunda titulación de marketing. Por las mañanas también trabajo en las prácticas que gracias a la bolsa de empleo de SIC conseguí. A todos mis compañeros del trabajo, a mi jefe les iba comentando cómo iba el proceso, se alegraron muchísimo cuando supieron que me lo habían entregado y no sé si quizás fue coincidencia con eso o no, pero ahora mismo tengo un puesto de trabajo que cualquier persona de mi edad desearía. Yo entré en octubre del 2016, gracias a la bolsa de empleo de SIC, entré como becaria en la empresa. A los seis meses al finalizar esa beca, mi puesto fue el de dirección de cuentas y a los dos meses de estar en ese puesto me ofrecieron el reto de la dirección general adjunta de la empresa. Yo por supuesto lo acepté con entusiasmo y a día de hoy me mantengo en ese puesto y la verdad que estoy muy contenta. Tener en tu currículum un premio de la excelencia de SIC te acredita el tipo de persona que eres y sobre todo la responsabilidad y lo que puedes aportar en una empresa. El momento en el que recibí el premio fue muy emocionante, nos convocaron a todos en el salón de actos de la escuela y creo que como yo todos los que estábamos nominados estábamos muy nerviosos, no sabíamos qué iba a pasar. Y fue un momento la verdad que muy emocionante compartirlo con todos ellos, con los profesores y bueno por supuesto posteriormente la llamada que hice a mi familia para decirles que por fin lo habíamos conseguido. Era una gala en la que asistían muchísimas personas, además no solo familiares de los estudiantes sino también a nivel empresarial, estaban los premios Aster y había gente muy importante. Bueno de hecho cuando dijeron mi nombre todos se pusieron a aplaudir y eso me hizo también coger muchísima energía y subir con un entusiasmo enorme. Pero lo recuerdo como momento fantástico en que me sentí muy orgullosa. De hecho en ocasiones también he hecho un vistazo a un vídeo que me hizo mi madre mientras lo recogía para recordarlo porque siempre creo que siempre va a estar en mi mente con gran cariño. Creo que lo fundamental de las personas que tienen el premio a la excelencia es que saben compaginar su vida personal y su vida académica. Yo creo que siempre se puede sacar hueco para todo y la verdad que me gusta muchísimo el deporte. He practicado de siempre el balón mano, realizo algunas actividades de voluntariado sobre todo con manos unidas. También salgo con mis amigos, me gusta ir al cine, soy muy muy familiar. Por ejemplo dar paseos por el campo con mi abuelo que son los momentos que comparto con él y la verdad que me llenan muchísimo. No podemos buscar resultados inmediatos sino que de eso consiste la excelencia. En saber esperar, en tener paciencia, en seguir día a día dándolo todo. Se trata de ser excelente con todo lo que te rodea.